Hola, soy Ernesto Garrat, soy el programador de la Sala Nemesio y en nombre de la Corporación Cultural de la Reina y Sala Nemesio quiero que le demos un fuerte aplauso a Catalina Saavedra que está con nosotros acá. Gracias, no se molesten. Coprotagonista, junto a Amparo Noguera, de esta gran película Historia y Geografía que fue muy, muy elogiada, entre otros lados, en el Fafisi, Festival de Cine en Buenos Aires. Gracias por estar acá, Catalina. ¿Cómo estás? Bien, estoy contenta. O sea, yo vengo en representación de todo un equipo. Yo siempre digo eso porque las películas se hacen con mucho esfuerzo y con un equipo muy grande siempre, bueno, ustedes dieron los créditos. Entonces, vengo representando a Bernardo, que es el director, al equipo, al Amparo, que es la protagonista, a los productores de Queco. Y nada, vengo aquí dispuesta a contestar las preguntas. Yo voy a hacer un par de preguntas y después voy a hacer el micrófono y la palabra a ustedes, así que aprovechen. Tenemos a una gran, gran actriz acá. Y bueno, lo primero, la comedia siempre te sienta muy bien. De hecho, desde muy joven, haciendo roles en teleseries o participando en distintas producciones, la comedia siempre te sienta muy bien. ¿Es tu género favorito? ¿Es tu manera favorita de interpretar tu vocación? No, no, no necesariamente pienso que un actor o actriz debería ser capaz de interpretar cualquier rol. Obviamente que la comedia es mucho más amable para el espíritu, uno lo pasa mejor, en contraposición de los dramas o las cosas más cabezonas o las cosas más terribles. Sobre todo en estos tiempos, obviamente que trabajar en una comedia es mucho más divertido. Sobre todo si se hace con amigos, en un ambiente creativo positivo, en confianza. Entonces, en ese sentido, obviamente que la prefiero. Pero también me gusta meterme en la oscuridad del pensamiento humano. Esta película igual tiene un, aunque es comedia, tiene una reflexión súper interesante, y especialmente tu personaje, que es como la otra cara de la moneda. La cara justamente que quiere preservar una serie de valores, frente un poco a la frivolidad que podría representar el personaje de Amparo. En ese sentido, claro, eres la vocería de la triste y real verdad, de alguna manera. ¿Cómo fue el trabajo con Bernardo, con Amparo, y a la hora de hacer esta historia meta? Porque es como una historia creativa sobre crear, sobre la creación. ¿Cómo fue el trabajo con ello y cómo ustedes se envolvieron? Sí, bueno, esta película tuvo muchas vueltas, Bernardo empezó como a inventarla o crearla allá por el 2017, y pasó por muchos castings, digamos, fue modificando quién hacía qué rol, y yo supongo que finalmente llegó a la distribución de los roles. También, la verdad, es una suposición mía, la verdad, no le preguntaba a Bernardo, pero yo creo que tiene que ver también con mi propio pensamiento crítico acerca de la realidad cultural. Yo soy muy cercana al pensamiento de Atenea, creo que también eso a él le sirvió, yo me sentí muy cómoda haciendo eso, porque también es un discurso que yo tengo constantemente, soy muy crítica. ¿Y cuál era la otra pregunta? El proceso creativo, el trabajar con el equipo para la hora de... Ah, no, bien, bien, bien. Siempre me entrego al... Oye, pero no se vaya. Fue, pero no, a lo mejor nadie les puso mala cara, haciéndole bullying a la gente, no. No, el proceso creativo, ya ni me acuerdo. Esta película la grabamos en pandemia, a finales del 2020, ya como al final de la pandemia. En San Felipe, principalmente en Santiago, con todas las restricciones había de por haber. Y nada, Bernardo me invitó, me mostró el guión, me contó la historia y la verdad es que yo siempre... Bueno, con él yo había trabajado en una película que se llama Desastres Naturales, que la pueden encontrar en Onda Media, que también es muy simpática, con la Anita Riz de protagonista. Entonces ya teníamos un acercamiento creativo. Yo a él lo conocí muy joven, cuando él estaba haciendo su práctica en una serie que se llamaba Volver a mí. en Canal 13, que la daban después de los 80, que nadie la vio mucho porque la daban muy tarde, como típicas programaciones de series buenas. Bueno, y él era estudiante en práctica y me llamó mucho la atención su personalidad, su humor. Y desde ahí que yo me hice amiga de él, la verdad. Yo ya era una actriz que había hecho muchas cosas, pero enganché mucho con él. Él de haber tenido 22 años. Y nunca dejé de relacionarme con él creativamente y hemos hecho como una carrera. Y hay pocos directores con los que yo voy a ciegas y creo que él es uno de ellos. Y no, así que no le costó nada convencerme. Bueno, la Biblia para mí siempre son los guiones. Y encontraba yo que esta película, a pesar de que es comedia, como tú dices, tenía mucha contundencia, mucho mensaje, mucho tema, mucho chile real. Entonces, y ahí nos entregamos. Yo me entregué y nada. Y finalmente cuando uno empieza a trabajar y en el trabajo previo, trabajo de mesa que le llamamos nosotros, siempre hay un aporte, digamos, de quien interpreta y de quien escribe y dirige. Entonces, hay muchas cosas que nosotros propusimos. Hay poca improvisación, excepto en el curso del taller de teatro, que ahí fueron más libres. Pero estaba todo muy calculado. Hay poco invento, digamos, poca improvisación. No, muy bueno. Yo voy a hacer la última... Bueno, el desarrollo internacional de la carrera de Catalina ha sido formidable. Yo creo que pocas personas en esta sala tienen una foto con Emma Stone, por ejemplo, productora del Problemista, donde Cata tiene un papel súper relevante, una película americana, que le fue súper bien en crítica, y taquilla en Estados Unidos. Y se estrenó en un festival que se llama Soul by Southwest hace un año. Y además tiene un protagonismo, o no un protagonismo, pero una presencia muy importante en Rotten in the Sun de Sebastián Silva. Y estuviste nominado a los Gotham Awards. Y además Robert... Es claro, Spirit Awards, perdón, me equivue. Y tiene el... Robert Pattinson exigió un Oscar para ti. Exigió un Oscar para ti. ¿Qué pasa con... Y esta es mi pregunta. ¿Qué pasa contigo cuando ves ese sincero y honesto despliegue de piropos de figuras internacionales y desenvergaduras? O sea, porque realmente estás compartiendo crédito con Tilda Swinton, con un montón de talentos maravillosos, y ahí está usted, pues, con su entrega y su enorme, enorme talento. ¿Qué pasa contigo en tu interior? Mira, la verdad es que yo una vez participé en los globos de oro con la nana, que es lo más estelar que he ido. Y ahí como que, con esa experiencia, yo como que desmitifiqué a la estrella. Y entendí que somos muy parecidos. Lo único que nos diferencia son las realidades, los presupuestos y las posibilidades. Entonces, yo cuando fui a los globos miraba todo esto y obviamente que yo sentía que yo no pertenecía a ese lugar. Por todo lo que les dije, pero... Bueno, y me di cuenta que es gente igual que nosotros, solo nos diferencian estas cosas. Entonces, también me abrumaba un poco la diferencia económica, o no sé, ellos, los gringos tienen un historial de industria gigante, tienen unos presupuestos millonarios. Yo siempre esto lo he contado. Yo cuando fui a los globos de oro, ese año fue el terremoto de Haití, uno de los países más pobres del mundo, frente a toda esta factuosidad que les pertenece, porque históricamente han sido glamorosos, factuosos, les interesan las alfombras rojas, los vestidos caros. Y yo me sentía muy lejana a eso, pero entendía que era la realidad de ellos. Y no entendía, se hacía un minuto de silencio esa vez por Haití, por el terremoto, versus todo este derroche. De dinero también me pasa con todos los grandes derroches, el del fútbol, el de las, ¿me entiendes? Entonces hay algo que a mí no me ha sido sentido. Y por lo mismo, estas posibilidades que yo he tenido, o estas flores que me tira Robert Pattinson, o compartir pantalla con Tilda Swinton, no haber conocido a Emma Stone, no me abruma, lo agradezco obviamente, son tremendos artistas, pero hay una base que es muy similar. Entonces, yo encantada de conocerlos, de compartir, pero no me vuela la cabeza, ni me creo parte de ellos, porque realmente no lo somos. Muchas gracias. Abro preguntas al público. A todo esto, felicitar a Cata, porque es muy buena tu interpretación, una vez más. Lo pasé muy bien, viendo la película en pantalla grande esta vez, y creo que para todos fue un placer ver esta historia tan mínima, por un lado, pero tan compleja y universal, por el otro. ¿Alguien quisiera hacer alguna consulta, comentario? Hola. Primero, me gustó mucho la película, a modo de presentación personal, creo que es de las películas chilenas más aceleradas que he visto. ¿Más qué? Más aceleradas que he visto, porque es como pa, 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 pa. Claro, que no es lenta, dices tú. Es que el cine chileno a veces tiende a ser contemplativo, no me quejo, me encanta, pero por eso, a mí al principio me agarró, con esa rapidez, y empezando con los palos al tiro, pa, pa, pa. Y por eso mismo, la película como que termina con un final un poco pesimista sobre el destino de la cultura en Chile, como que la única persona que le importa la cultura es a su personaje. Y en base a, siendo como que a nadie le interesa la cultura en general, o es muy elitista y tomada por un sector, una élite, y están los demás que lamentablemente como se conforman con hacer una parodia cómica como personaje de la Panamera, o su personaje que es como la última defensora de la cultura en un pueblo, bueno, en San Felipe no es tan chico, pero es como un pueblo rural. Usted, en base a esta película, en base a su trayectoria, ¿cómo opina que está el futuro de la cultura en Chile? Sobre todo en estos tiempos donde han salido varias voces diciendo que había una polémica sobre las promesas que no se han cumplido en este gobierno, entonces sí, ¿qué opina usted en base también no solo a su trayectoria sino también su trabajo en esta película? Eso. Soy una pesimista optimista siempre. Yo, desde que tengo memoria, siento que la cultura no es prioridad, y por un lado lo entiendo porque hay unas prioridades tremendas como la salud, la educación, la vivienda, qué sé yo, pero pienso y tengo esperanza de que algún gobierno que todavía no llega le dé la importancia real que se merece la cultura. Yo ahora vengo llegando de Argentina que fuimos al Bafisi, que es un festival muy interesante en Buenos Aires, y ellos están pasando por una crisis porque tienen a este personaje que estaba sacando todo, que cerró el Inca, que es una entidad que financia la mayoría de las películas argentinas. Es como que acá cerraran el Consejo de la Cultura, el Fundart, que es lo único que tenemos, digamos. Y es una tragedia tremenda, pero ellos ya tienen un bagaje cultural tremendo por años y era muy especial lo que pasaba porque hablábamos ahí de que ellos están perdiendo algo que han tenido por años con este personaje y yo sentía que nosotros nunca hemos tenido ese nivel. Ahora, ellos entienden, gente muy culta, entienden la importancia de la cultura para el espíritu de las personas, que creo que ese es el sentido que tiene el arte, la cultura y el patrimonio. Claro, no nos vamos a financiar una operación de vesícula con eso, pero sí la cultura, el arte, el patrimonio hacen a seres más sensibles. Leer, ir al museo, escuchar música, ir al teatro. Todo eso, la gente que lo sabe, sabe el efecto que tiene en un ser humano, en un niño, sobre todo. Y yo siento que eso nunca lo hemos tenido, pero no pierdo nunca la esperanza y por mi parte, personalmente, yo trabajo para eso. En eso me representa Atenea. Yo, desde hace mucho tiempo que decidí no venderme, por ejemplo. elegir lo que hago y lo que elijo tiene que tener un sentido para el público, una modificación, un mensaje, algo que le haga pensar. Ahora, yo lo puedo hacer porque trabajé diez años en teleseries, hice cosas de muy joven y a los jóvenes siempre les digo cuando me invitan a hablar, hagan todo, acepten todo, hagan todo, véndanse, junten plata porque esto se acaba, junten plata para un departamento, qué sé yo, pero en mi caso llegó un punto en que yo dije ya lo tengo, tal vez si no lo tuviera también seguiría yendo a todo porque no nos queda otra, ¿cierto? Y nada, y de este gobierno tengo esperanza porque todavía no se acaba. eso. Muchas gracias. Hola, buenas noches. Hoy quisiera preguntarte cómo fue el proceso de integrar a los haitianos en una película hecha por chilenos, para chilenos y que solamente la entendemos los chilenos, creo yo. Esto de la araucana, el poema, ¿cómo fue esa integración de gente que tiene absolutamente otra cultura, digamos? Sí, bueno, San Felipe, Bernardo es sanfelipeño, el director. Entonces, él sabía perfectamente la realidad. Entonces, cuando estaba pensando en esta película, ya había mucha comunidad haitiana en San Felipe. En todo el tema de la migración, él quería incorporarlo, porque a mí me parece genial lo que hizo. y había una cabeza de representante de esta comunidad que era Steve Benjamin, quien la interpreta a Caupolicán, a Mitchell, que ya es un actor. Él llegó aquí como inmigrante y ha hecho muchas películas, ha participado, ahora va a participar en una obra de teatro en el GAM, dirigida por Cristian Plana y Marcelo Alonso, protagonizada por Marcelo Alonso, protagonizó una película que se llama Perro Bomba, que también está en Onda Media, por si la quieren ver. Y a él le ha ido muy bien y él entiende muy bien todo. Obviamente que la araucana nadie la entiende, yo no sé quién se la ha leído. Bernardo se la leyó, el director. y obviamente que ellos, bueno, hicieron un casting grande en San Felipe donde invitaron a los haitianos y Steve era el intérprete, les explicaba de qué iba, digamos que él era el líder de ese grupo, bueno, se nota en la película. Y ellos se entregaron y fue muy hermoso porque una de las gracias también que tiene Bernardo y la productora Ekeko, que ya tienen otras películas como La Mentirita Blanca y que no se da mucho, son gente que no trabaja con jerarquías dentro del cine. Entonces eso hace que los extras, los secundarios, los haitianos se sientan cómodos y bien tratados y a quienes se les explica tal cual lo que hay y lo que se va a hacer. Entonces fue bastante fácil y muy simpático. Así que fue una experiencia hermosa, a mí me, bueno, Steve yo creo que ya ha dado algunas entrevistas pero pero yo creo que de eso se trata, de eso se trata no solamente en el cine, en el mundo, tratar de integrar y no demonizar a la comunidad extranjera. Obviamente que hay de todo, hay extranjeros que han venido a puro, digamos, ya sabemos, pero hay otros que no, entonces creo que este es un ejemplo de que sí se puede integrar a la gente que viene de afuera. eso. Muchas gracias. Bueno, si quieren apláudela, por favor. Solo quería aclararles y subrayar que Perro Bomba está en Onda Media y es una peliculaza y que en el fondo lo que hace Bernardo como cineasta también es muy interesante, es súper joven, es súper joven, él como que sigue siendo joven y yo creo que esta pieza que acabamos de ver es de lo mejor, es impresionante. Por favor, la señorita. Hola, mira, he visto, me gusta mucho el cine, amé la nana, la amé y creo que deberías creerte un poco más el cuento de tú como estrella porque tú eres de verdad, no sé si los demás se harán cuenta, el lujo que es tenerte aquí a ti, de verdad, es un lujo, para el cine chileno tú eres un lujo, de verdad, yo he visto películas tuyas, me emocioné mucho cuando lo que él dijo porque yo lo escuché cuando Robin Pati dijo que ella debería ganarse un Oscar y de verdad que así, películas como La Nana, que es una película que representa, nos representa también a nosotros y también es como una historia universal, latina de La Nana en Chile mostró, yo sé que estamos hablando de otra película pero es como tu carrera, representas también la mujer chilena, también, yo creo que Lamparo no, que era una seca también igual que ella pero siento que el personaje de ella era como escrito para ti, de verdad, tú, siempre que he visto tu personaje es como que de verdad que me da la impresión que fueras tú, es como la pachorra de la chilena, a mí de verdad que me da la impresión que tú eres así, que eres, está arraigado en ti esos personajes, de verdad, que eres una mujer de pachorra, de carácter, que eres de decir las cosas, que defiendes la cultura, que te duele, que no seamos tan, esto mismo de tener tan poca cultura que recién estamos aprendiendo a querer a nuestro cine chileno, de verdad que es maravilloso y muestra mucha realidad esta película. Yo leí que en Argentina les fue súper bien que fueron aplaudidos de pie la película y de verdad te tienes que creer el cuento porque tú eres una seca, así como una mujer fantástica nos representó afuera, ahora la memoria infinita y la nala y esta película de verdad que la encuentro maravillosa y de verdad que soy una muy fan tuya. Hoy vine hasta sola porque no tuve quien me acompañara pero vine porque estabas tú y sabía que tu película era buena. Así que muchas gracias. Bueno, Catalina, en primer lugar te quiero te quiero felicitar no solo por esta película sino por tu trayectoria. ¿No? Comparto el entusiasmo acá de mi colega de asiento. He seguido tu trayectoria y creo que no solo eres una gran actriz eres una gran persona. ¿No? Y la ética de tu trabajo es algo que a mí me llega muchísimo porque se ve esta selección de los personajes o sea un poco lo que tú decías. Con respecto a la película yo creo que hay muchas capas en esta película que a mí me parecen súper interesantes pero algo que a mí me resonó mucho es la relación entre las dos hermanas. Ahí hay una construcción que creo que es muy bonita sin que se explicite mucho esto de la relación de las dos hermanas creo que está súper bien trabajado. Las miradas entre las hermanas ¿no? Tu mirada así un poco de soslayo al personaje del amparo. Bueno, hermanas que tomaron rumbo bien distintos y se construyeron de manera bien distinta. No sé si te podrías referir un poquito a eso me sería súper interesante. bueno, sabes tú que fue una pregunta muy recurrente en Argentina como que nos preguntaban cómo habíamos logrado esta hermandad tan prístina ¿no? Tan tan hermanable a pesar de lo distintas que eran como tú dices. Yo creo que tiene mucho que ver con la escuela que tenemos con Lamparo somos de la misma escuela nos conocemos hace mucho tiempo somos muy distintas pero muy iguales en términos como tenemos un sentido muy parecido nos llevamos muy bien escénicamente hemos trabajado en teatro más de un par de veces en algunas películas también nos hemos topado pero yo creo que en el fondo es la confianza artística que nos tenemos la una a la otra yo soy de las actrices y yo creo que ella también que piensa que el otro es más importante que yo en términos de en la actuación yo esto yo lo he hablado en algunas clases que he hecho no hago clases pero a veces he tenido que hacer y una de las cosas que yo he compartido con la gente es que yo creo que una de las claves de cualquier actuación o de enfrentar cualquier personaje es tener el despoje del ego primero pensando en que yo como actriz tengo que reaccionar a lo que el otro me entrega y eso lo logramos muy bien nos reímos a morir aunque no se nota todo era muy serio que también creo que una de las claves de la buena comedia para mí aquí nadie se hace el chistoso solamente la guachita la guachita era la única que se hacía la chistosa y a pesar de eso tuvo el éxito que tuvo digamos ficticio pero como nos conocemos nos tenemos confianza nos admiramos mutuamente en el fondo vivir como por primera vez la escena aunque la repitiéramos varias veces y creo que eso se nota hay una complicidad escénica que funciona y siempre ha funcionado con ella yo la admiro mucho la encuentro tremenda actriz pero aquí nadie quería ser la principal a pesar de que hay una protagónica aquí todo el mundo se sentía importante que eso también es mérito de Bernardo pero fue muy muy agradable trabajar con ella a pesar de que eran roles opuestos y que claro yo era como el contrapunto del personaje de ella pero las dos tenemos historias familiares parecidas familias medias disfuncionales con muchos hermanos medios hermanos entonces uno ya sabe la dinámica que uno tiene con el hermano al hermano le podéis decir las cosas más feroces pero también después ir a la navidad y darle un regalo y ponerle cara como te conozco sé perfectamente todo lo que eres y todo lo que haces y eso pasa con las familias con los hermanos con los padres con los círculos íntimos familiares así que por eso a mí también me gusta mucho como resultó esa fusión de hermanas las flores nunca son suficientes cuando se trata de ti Catalina Saavedra tú lo sabes ¿qué pasó? pero ah mira oye yo quiero presentarles aquí ella es una actriz ella Maite Neira ella actuó conmigo en la fue mi hija muy chiquitita en la serie que les dije era volver a mí también sí cuando conociste a Bernardo cuando conocimos a Bernardo ¿cuántos años tenías? como ocho ocho sí ocho pueden verla volver a mí está por ahí en CNTV Play está CNTV Play tremenda serie y la mujer de barro está en la mujer de barro también fue mi hija sí sí somos madridas y ahora ya es grande sí bueno para ti o sea para hablar de ti Catalina nunca son suficientes las flores realmente eres una maestra tanto del cine como del teatro y bueno es un privilegio poder verte tanto en la pantalla como en el escenario y encuentro que lo que dice como justo como respecto a lo que estabas diciendo recién se nota mucho tanto a través de la pantalla como al trabajar contigo que esa es realmente tu ética de trabajo en la que esa jerarquía vertical no existe y encuentro que eso también es una de las cosas que hace bueno que tú seas una eminencia de la actuación y que sea un referente tanto para mí como para muchos otros y en base a eso mismo el trabajo que tú haces con Bernardo tanto en esta película como lo hicieron en Desastres Naturales es algo que trasciende mucho y en el fondo la pregunta es cómo cómo se crea realmente ese tejido creativo entre las ideas de Bernardo que él o sea en el fondo como alguien con tanto rango como tú que eres exitosa tanto en drama como en comedia se entrelaza también con con un un talento creativo nuevo y fresco como lo es el Bernardo con su humor tan tan increíble y tan particular también con esos tiempos de la escena del minuto de silencio y encuentro que es la escena más chistosa del último tiempo en el cine chileno en general como en los últimos 10 años no existe escena más chistosa que el minuto de silencio que existe por la profesora recién difunta entonces cómo se cómo se cómo se genera ese tejido creativo en el que salen obras maestras como lo es historia y geografía yo creo que es un match yo no uso tinder pero me imagino que algo así es un match uno de repente tiene match match creativos con gente con colegas con directores con amigos con películas que uno ve y y la verdad yo hice match esa vez en volver a mí con Bernardo que al día ha parecido muy freak que yo que él me pareciera curioso yo soy muy fanática de los jóvenes de los adolescentes si viene una una edad terrible a mí yo igual soy media freak yo igual creo que por eso también me dan roles medio freak eso yo siempre digo también que uno uno parte y siempre va a ser uno yo siempre voy a ser voy a ser mi base para construir los personajes por mucho que yo quiera no sé que intente diversificarme en los roles y qué sé yo siempre mi base va a ser yo misma y y en ese sentido Bernardo también es así también es un personaje también es medio medio freak en medio yo le digo tú eres medio Asperger sí qué pena que no vino tú lo conoces sí o no que tiene una particularidad sí no es muy singular su sentido del humor y como él se plantea frente al mundo entonces cuando la gente hace match creativo hay mucha libertad para proponer para reírse para probarse o no porque no es que él me compre todo ni yo le compre todo a él obviamente que hay unas instancias creativas de propuestas que a veces quedan ahora casi siempre me compra todo sí y yo también con los directores que me permiten porque yo soy muy respetuosa también de del cabeza de equipo que casi siempre es el director soy muy respetuosa de los buenos guiones pero también muchos me permiten rayar o proponer todo antes y de mutuo acuerdo entonces eso también creo que funciona para no solamente para esto como que yo tomo mi trabajo en relación trato que sea coherente con mi vida y a veces es difícil porque porque no siempre una persona opinante es bien recibida o una persona crítica ahora yo creo que cuando hay confianza hay respeto hay admiración todo funciona entonces yo creo que eso pasa con con personajes como Bernardo o como o como los productores que son Equeco que son Tomás Alzamora y Pablo Calisto y con mucha gente con la que yo trabajo entonces yo siempre digo que las instancias creativas tienen que ser en armonía yo soy capaz de de hecho una vez lo hice en mi vida de retirarme de un proyecto si si hay alguien que se cree superior o si hay alguien que que denosta a otro hay muchos personajes que son así gente déspota o o que humilla o que no sé yo yo ahí no ahí mi creatividad y mi simpatía y todo mi lo que yo pueda dar se va a las pailas entonces las cosas con autoritarismo con pedantería con con violencia no no funciona yo quería hacer una pregunta acerca del diálogo entre Yoconda y Atenea porque cuando terminó la película como persona creativa como que yo sentí que dentro mío tengo dos lobos Atenea y Yoconda como en constante lucha y me preguntaba como porque veo el valor en ambas posturas como Atenea súper crítica quiere entregar un mensaje que tenga un valor social que impacte a la comunidad pero por otro lado igual veo en Yoconda como el valor de interpelar al público de la manera que sea porque a veces el mensaje explícito no interpela entonces por ejemplo esa escena al final como que a mí me llegó demasiado cuando está Yoconda y Atenea en el backstage y Yoconda le dice como oye pero el público se está yendo y Atenea le dice ya pero es que no importa estos teatros de verdad son ignorantes entonces como yo digo si el público se va la obra es un fracaso entonces como como balancear eso del mensaje profundo que tiene que ser porque es muy valioso versus el valor de entretener a las personas porque al final eso es lo que Yoconda comprende así como desde su core como desde su como su ser creativo ella entiende como el valor intrínseco del entretenimiento y ella impacta al público aunque su show sea ridículo impacta al público y Atenea no entonces como yo me pregunto así como balancear esos dos lados porque al fin y al cabo la guasita igual es cultura entonces eso eso quería como hacer dialogar esas dos cosas porque es como un conflicto interno personal eso buena la pregunta mira sabéis que yo creo que también hay esta película una de las cosas graciosas que tiene es tragicómica que todo es chacha nadie aquí tiene la razón de nada porque si bien Atenea tenía todo este discurso igual se quedó en este centro cultural precario la obra era pésima esa idea de tratar de meter el mensaje aunque el mensaje no hubiera nada que ver con la obra cuando saca cuando saca no es sequía es saqueo todo mal entonces hay intenciones de los personajes guachita o sea Yoconda también estaba súper equivocada ella obviamente que está una actriz que viene ya como que ya pasó la guachita hace mucho tiempo que fue famosa y ella dice Chile cambió yo quiero cambiar con él pero hay una cosa vacía adentro de ese discurso y Atenea también está súper equivocada se quedó estancada ahí como ella le dice que es lo que más le duele en la pelea en la escena una de mis favoritas en el cumpleaños cuando se echan la foca y ella increpa al alcalde y esto terrible esa escena entonces a mí lo que me gusta obviamente tú tienes razón que creo que sobre todo en países como el nuestro que hay que comulgar entre entre qué elijo entre algo que que cautive al público que lo haga venir que haga que paguen la entrada que tenga un gancho aquí hay muchas obras que tienen gancho como actores de televisión obras medias comerciales que también son muchas buenas se están entendiendo muchos musicales pero claro el productor pone de ancho al actor de tele y ahí yo digo pucha claro hay actores de tele muy talentosos y muy sí talentosos hay muchos actores que cantan súper bien que bailan súper bien entonces se ha instaurado un negocio de la obra con el actor de tele yo siempre digo el productor haría lo mismo con solamente actores buenos de teatro que no los conoce nadie no pero también hay que hay que comulgar con eso para que económicamente sea rentable el producto yo entiendo eso ahora cuando el actor famoso no es talentoso es ahí donde a mí me viene la pica pero pero eso Atenea y Yoconda son unas hermanas con intenciones equivocadas dentro de un contexto muy charcha que es la cultura en este país buenísimo en resumen muchas gracias Cata vamos con la última pregunta de la noche y eso muchas gracias gracias buenas noches agradecer también a Catalina por estar aquí y por tener la paciencia de contestar todas nuestras preguntas la mía tiene que ver con una curiosidad personal en el sentido de cómo hace para preparar sus personajes en los últimos que yo le he visto que me encantan todos la carabinera del castigo de Matías Vise la señora Vero de Rotting in the Sun son me imagino distintas formas de prepararlo porque por ejemplo en el personaje que hace en Rotting in the Sun esa señora Vero como que no interactúa tanto con los otros personajes porque ella está sola en su mundo es impresionante recomiendo a todos que vean Rotting in the Sun en Woody y en cambio acá claro hay una interacción más cercana con el personaje Amparo Noguera entonces la curiosidad es le entrego en un backstory usted lo arma sola el personaje se pone de acuerdo con el director y con su partner en la actuación eso muchas gracias 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 por nombrar Rotting y ya esa paca que hice que ya la había olvidado Paquita ya para que nadie se ofenda carabinera no mira el trabajo del actor es un trabajo absolutamente colectivo por eso que yo siempre partí diciendo que yo vengo representando un equipo obviamente que el primer filtro para mí es el guión que discuto que primero digo me gusta si hay algo aquí después me junto con el director lo conozca o no viene la segundo el segundo match primer match con el guión segundo match con el director pensando en que no lo conozco porque también he trabajado con directores que no conozco y lo escucho porque él normalmente es el de la idea o escribió el guión o sabe perfecta o el guionista ya habló con él entonces hay una claridad del director cuando ofrece un rol y y después hablamos del guión en específico él me cuenta que piensa del rol y hay algo que yo hago que yo lo aprendí en la escuela de teatro que me ha servido mucho para todo tipo de personajes que yo he interpretado en teatro en cine en tele da lo mismo y es construir la prehistoria de este personaje porque por ejemplo casi siempre las obras las películas qué sé yo son momentos específicos en la vida de esos personajes ¿cierto? pero ninguno cuenta el pasado entonces para mí es fundamental crear uno un cimiento de ese personaje inventado que da lo mismo que el público lo sepa yo solamente lo tengo que saber el director mis compañeros de escena mis compañeros de historia y a veces ni siquiera por ejemplo la nana era la situación de esta empleada que vivía en esta casa con esta gente que la trataban mal y que ella trataba mal a la gente y que era como la esclava moderna bla 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 pero yo hablaba con Pedro Peirano y inventábamos la prehistoria entonces yo inventaba que era obviamente una persona que venía de una precariedad económica gigante con una familia gigante de hermanos inventé por ejemplo que vivía en la ciudad del Salvador en el norte que es súper triste el Salvador muchos hermanos donde ella tuvo que irse para buscar oportunidades que tampoco es muy nuevo porque muchas empleadas que uno conoce desde no sé cómo se llama esa teleserie la fulerita es antigua mexicana que siempre vienen como del sur o qué sé yo ¿cómo se llama? la zulianita que antiguo mi referente eso o sea y de ahí yo puedo enfrentarme a cualquier momento con esos cimientos cómo reaccionaría o qué imagina el personaje y en el fondo cada uno de nosotros aquí tiene un pasado y normalmente ese pasado se refleja en nuestro en nuestro presente ¿cierto? reaccionamos a lo que fuimos a lo que nos enseñaron yo mira en algún minuto este es un ejemplo muy corto a pesar de que Miley lo encuentro un súper loco le escuché un podcast de él o sea que hacían en relación a él una investigación y hablaban de su infancia la infancia de Miley fue horrorosa maltratado un niño abusado por sus padres abusado no en el sentido sexual sino que maltratado terrible horrible y entonces yo puedo entender la locura de Miley ahora adulto porque esas cosas nos marcan a fuego entonces yo puedo inventar ese pasado de los personajes que me va a dar mucha más libertad de acción o de proponer cosas en la vida específica del personaje que interpreto entonces eso también creo que hace que los personajes tengan más carne o yo pueda reaccionar de acuerdo a la prehistoria que me inventé que obviamente no estoy pensando todo el tiempo en esa prehistoria pero en el caso de esta película lo cuenta un poco ellas jugaban aquí tenían al papá el papá era amante del teatro hacían obras entonces era más fácil que seguramente nunca hablan de la madre pero imaginamos que casi no tuvieron madre que seguramente la perdieron chicas y que el pilar emocional de ellas fue el padre que no está que sale en una foto que solo se habla que es súper bonito eso pero ahí teníamos la foto imaginábamos un pasado y y eso creo que hace que los personajes tengan puedan tener más consistencia no sé si te gran respuesta ¿no? bueno nada quiero quiero agradecerte Cata por nuevamente ser generosa y estar con nosotros conversando y nada felicitarte una vez más una estupenda actuación interpretación y la película se siente tan real yo creo que en gran medida al poder interpretativo tuyo y de tus colegas Amparo hacen un dueto increíble o sea para mí como bien dice la joven que te hizo esa muy buena pregunta también entre otras preguntas son son dos dos fuerzas que le dan una potencia increíble a esta película los dejo invitados amigos a que sigan viniendo a sala Nemesio tenemos una programación y tenemos creemos los mejores títulos a los que podemos acceder en esta parte de la comuna de la reina así que muchas gracias por haber venido y están súper invitados oye sí gracias por quedarse por escuchar y les voy a sacar una foto para mandársela a Bernardo sí por supuesto entonces cuando yo les diga ahora no se muevan pueden levantar los brazos una foto expresiva no una foto no una foto muerta ahora brazos arriba eso gracias chiquillos esperen yo les saco una foto una foto con la cara no se muevan uno dos tres arriba anda se hace increíble eso 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 es eso es es eso eso es eso es eso es eso eso es eso eso es eso es eso 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 es eso eso es